Si nuestro pueblo quiere prosperidad, trabajo, consolidación de las misiones, de las grandes misiones, pero sobre todo si nuestro pueblo quiere paz, si nuestro pueblo quiere defender esta independencia, este decoro, este honor que nos dejó Chávez, hoy más que nunca hace falta esa victoria. Marcar los tiempos históricos y abrir las puertas del futuro para la nueva etapa de la revolución, donde sin lugar a dudas el esfuerzo principal de este nuevo liderazgo que se ha articulado, que se va levantando junto a un pueblo, siempre junto a un pueblo, como Chávez me lo dijo el 8 de diciembre, siempre junto al pueblo, siempre obedeciendo a ese pueblo, siempre oyendo a ese pueblo, siempre despertando junto a él. Lo importante es que nosotros sepamos dónde estamos parados y pisemos firme. Nosotros defendemos la verdad más grande que se haya defendido en la historia de esta patria. Tenemos moral y tenemos cara para salir a dárselo a ese pueblo allá en la calle todos los días, todas las horas. Y por eso ese pueblo en la calle, ustedes lo viven, yo lo vivo, nosotros lo vivimos. Inclusive, puede estar molesto, algunos sectores del pueblo, pero saben que donde llega un bolivariano, un chavista, llega un hombre y llega una mujer honesto, que va a luchar con él. Esa ventaja es inestimable. Debemos ir tomando conciencia, cada vez más, tener la altura de la conciencia que exige el momento histórico para saber que debemos forjar un liderazgo colectivo, de nuevo tipo, profundamente revolucionario, que irrumpa desde las bases y que construya el socialismo bolivariano en estas condiciones que nos toca en Venezuela. Hay que ir a la búsqueda del hombre y la mujer chavista, bolivariano y revolucionario, que es la mayoría de este pueblo. Hay que ir a la búsqueda del descontento, del confundido. Hay que ir a la búsqueda del que se despolitizó y se desconectó. Y sobre todo, se los digo como presidente de la república, asumiendo plena responsabilidad de todo lo que me toca hacer, Venezuela necesita una victoria de las fuerzas revolucionarias para abrirle las puertas a la construcción del socialismo productivo en lo económico y a la derrota de raíz absoluta y profunda de todos los elementos de la guerra económica contra nuestro pueblo. Necesitamos una gran victoria política para despejar el camino. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vive con el ser! ¡Rumbo a la victoria, camarada! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Vive!